Gracias, presidente. Buenos días. A propósito de lo que se aprobó en esta reforma educativa, abordan el tema de los contenidos de educación sexual. Es un tema de cara a una situación triste y lamentable en nuestro país, en donde menores de edad, niñas prácticamente, se convierten en mamás. Viene el Día del Niño. El gobierno de la Cuarta Transformación, ¿qué es lo que considera debe darse a los chicos de primaria, de secundaria, de nivel bachillerato sobre educación sexual? Es una educación laica, como marca la Constitución, pero ¿cuál es la propuesta? Me gustaría saber, porque en muchas ocasiones los maestros, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, simple y sencillamente se saltan el tema y los resultados saltan a la vista en las cifras de embarazos no planeados, no deseados. Eso por un lado. Por el otro, con toda esta, digamos, toma del gobierno y toma del poder que se deriva del primero de julio que usted está haciendo, ¿qué es lo que va a cambiar también en el marco de esta reforma educativa que se ha aprobado, en los libros de texto, en la historia de México? Vamos a reescribir la historia de México, se va a ver desde otro ángulo cuáles son los temas sustanciales que ahora en los contenidos de los planes de estudio vamos a estar viendo. Eso es lo que tiene que ver con la reforma educativa. Y después le planteo otros dos cuestionamientos, por favor. Bueno, son los expertos de verdad, no pseudoexpertos, en este caso los pedagogos, que son muy buenos, hay muy buenos pedagogos en México, los que tienen que elaborar con libertad los contenidos educativos y se les va a convocar con ese propósito. Acerca de la educación sexual creo que es necesaria, es indispensable, que no debe de omitirse y que debemos de transmitir información a los adolescentes y, si es necesario, a los niños, que haya una formación No, en ese sentido, científica, racional, no mezclar, en este caso, asuntos que tienen que ver con la fe o con los dogmas. Esto tiene que apegarse a la ciencia, al conocimiento, ese es mi punto de vista y lo tienen que resolver los expertos, pedagogos. ¿Valdría la pena alguna capacitación especial para los docentes en este tema de cuestión de educación sexual? Se incluye ya en los planes de estudio, normales y en todas las escuelas, sería cosa de reforzarlo o de revisar los planes de estudio o de formación de maestros. Acerca de los contenidos también debe de procurarse reforzar el civismo, la ética, la historia, economía, todo aquello que se hizo a un lado durante el periodo neoliberal. Tiene que ser una educación humanista con ese tronco común y, desde luego, de avanzada en lo científico, en las ciencias naturales, en las matemáticas, pero con una base en el humanismo, no descuidar eso. Una de las características del periodo neoliberal es que se buscó borrar la historia, se declaró el fin de la historia y eso es completamente un contrasentido. El que no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va, nunca. Entonces, sí, sin dogmas, sin carga ideológica, tiene que hacerse una revisión de los contenidos educativos.